bienvenidos a burda volvemos para un nuevo tutorial de costura hoy hacemos juntos este pantalón de la última revista burda curvy este patrón es perfecto para un estilo a la vez cómodo y chic se abrocha con un botón en la parte delantera y una cremallera para un look elegante además la cintura elástica de la parte trasera ofrece una comodidad óptima necesitarás el patrón número 408 de la revista tu equipo de costura habitual tela ligera para pantalones una fina entretela termoadhesiva un elástico de 45 mm de ancho un botón y una cremallera de 16 cm empiezo sujetando con alfileres las piezas del patrón a la tela respetando la línea recta a continuación añado costuras a las piezas sitúo una a 5 cm de los bordes y otra a 4 cm del borde para el dobladillo corto luego protejo mi mesa y uso rodillo y papel de copia para transferir las marcas del patrón y las líneas de montaje corto el bolsillo trasero la bragueta y la cintura en entretela termoadhesiva y plancho la entretela en su sitio comienzo el montaje al coser los fondos de los bolsillos en la parte frontal doble el forro del bolsillo hacia adentro plancho hago un pespunte en el borde de la entrada del bolsillo y hago un segundo pespunte a 7mm del primero coloco la parte delantera sobre el canesú de la cadera siguiendo las líneas de unión y sujeto con alfileres las dos partes por dentro las coso y sobrehilo los bordes giro la tela al revés sujeto con alfileres y lópez punteo siguiendo las líneas marcadas además pespunteo a 7 mm de la primera línea ahora voy a preparar la solapa del bolsillo trasero doblar la pieza por el derecho pespuntear los anchos hacer muescas en las esquinas volver la tela derecho afuera y planchar después recorto el sobrante a 7 milímetros y sobrehilo los bordes largos juntos coloco la solapa en el sitio previsto para ello en el reverso sobre hilo hasta arriba y coso la solapa no es de verdad solo decorativa coserla y luego presionar hacia arriba y coser a mano los extremos voy a superponer los derechos y sujetar los lados con alfileres también super pondré las partes inferiores del pantalón y coso las costuras laterales siempre lo hago a 1,6 cm de los bordes siguiendo la línea luego junto los bordes coso los bordes y presiono hacia la parte posterior uniré la parte superior e inferior del pantalón con los lados derechos juntos haciendo coincidir las costuras laterales pespunteo luego sobrehilo y plancho la costura hacia adentro y prenderé con alfileres la costura interior de la pierna haciendo coincidir la costura de separación pespunteo sobre hilo y plancho la costura hacia adelante ahora coseré los bordes delanteros centrales donde colocaré la bragueta más tarde cuando las dos piernas estén listas paso una pierna vuelta del lado derecho sobre la otra pierna vuelta del revés de modo que queden pegadas del lado derecho de la tela asegura con alfileres la entrepierna desde la espalda hacia la bragueta pespunteo y luego sobrehilo hasta los bordes previamente cosidos y plancho la costura por un lado solo por detrás ahora pondré la bragueta primero doblo la parte delantera izquierda hacia adentro a 7 milímetros de la línea central delantera y plancho por el derecho doblo hacia adentro a lo largo de la línea central y plancho de nuevo coloco la cremallera debajo de la parte delantera izquierda prendo con alfileres y pespunteo el borde para ello utilizo un prensatelas estrecho especial para cremalleras superpongo las dos líneas centrales delanteras y las sujeto con alfileres voy a coser la segunda tira de cierre a la parte derecha doblada sin coser por la parte delantera preparo la base de la ranura doblo la pieza con el derecho hacia adentro coso a lo largo de uno de los anchos luego hago una muesca en la esquina y le doy la vuelta a continuación plancho y sobrehilo el borde largo coloco la base bajo el borde izquierdo de la abertura la sujeto con alfileres a la cara y la coso cerca de la costura de la cremallera voy a coser la bragueta en el lado derecho delantero siguiendo la línea del patrón que forma un ángulo coso a lo largo de esta línea por el derecho y por el revés y me detengo en la esquina y voy a terminar de pespuntear la bragueta esta vez agarrando la solapa de la ranura ahora coloco las partes delanteras de la pretina en la trasera juntando los lados derechos y coso los lados plancho el exceso hacia adelante sobrehilo la parte inferior de la cintura luego doblo por la mitad a lo ancho del revés y plancho y voy a prender con alfileres el borde no sobrehilado de la pretina al borde superior de los pantalones derechos juntos pespuntear y plancho el exceso hacia la cintura en el borde delantero doblar la pretina derechos juntos y coserla verticalmente hasta la línea central delantera en el lado derecho habrá un exceso así que voy a coser a lo largo de la línea central delantera y cortar el exceso doy la vuelta a la esquina hacia afuera plancho y después doblo el borde hilvanado de la pretina hacia adentro para fijarlo con alfileres a la costura de unión por unos 5 centímetros a continuación pespunteo la pretina cerca de la costura de unión dejando aberturas de 5 cm en las costuras laterales para que pase el elástico también pespunteo la pretina cerca del borde superior con un imperdible introduzco el elástico en la parte trasera de la pretina por una de las aberturas y lo saco por la otra la longitud del elástico está en las instrucciones del patrón te recomiendo hacer una prueba antes de coser así que prendo con alfileres el elástico a la pretina por ambos lados y coso la pretina verticalmente para fijar el elástico a continuación cierro las aberturas coso un ojal a mano oa máquina en el extremo derecho de la cinturilla a 1,6 centímetros del medio delantero y abro el ojal con su un botón en el lado izquierdo de la pretina para terminar coser el dobladillo inferior tras la prueba recojo el borde inferior dobló la parte inferior hacia adentro unos 3 centímetros y la plancho luego coso el dobladillo y ya tenemos el pantalón terminado esperamos que te haya gustado este tutorial de costura y que te haya inspirado ven y charla con otras costureras en nuestras redes sociales gracias por seguirnos y hasta pronto